Con su permiso, Presidenta. Adelante, compañero. Cuando uno participa en actividades como la presente en materia de seguridad, tiene que tener siempre muy presente la distinción que existe entre la estridencia por volverse notable y respeto mucho los estilos que cada quien decide ejercer y la responsabilidad por cumplir a cabalidad con nuestra responsabilidad, con nuestro deber de ser representantes populares. Y yo voy con cuidado, voy con mucho cuidado en esta participación porque lo último que quiero en el desempeño o cumplimiento de mi responsabilidad como representante popular es precisamente lastimar a nuestras Fuerzas Armadas que se ganaron el reconocimiento y la confianza de nuestro pueblo, de la población, gracias al trabajo duro, gracias a la disciplina, a la solidaridad, participando en programas importantísimos para nuestra población, para nuestro pueblo, como el DN2, el DN3. Pero es que el mejor reconocimiento que podemos hacerle a los hombres y a las mujeres que dan ese servicio a nuestra patria es precisamente hacer nuestro trabajo como civiles, es precisamente como políticos, como representantes, como alcaldes a quienes les toca cumplir con esa función hacer bien nuestro trabajo. Y sin un diagnóstico real, por más que sea crudo, no hay manera de que esto funcione, no hay medicina si el diagnóstico está equivocado. Por lo tanto, quiero volver, secretaria, al tema de las policías municipales, al tema de las policías estatales, de la fuerza civil en lo local. Y reiterar que no es que esté uno cuando insiste en estos temas, no es que esté uno en contra de las Fuerzas Armadas, es una obviedad, pero hay que decirlo. Al contrario, uno está en contra de abdicar a nuestra responsabilidad, de abdicar a nuestra tarea, a nuestra responsabilidad como civiles en lo público, de desentendernos de nuestro deber y de su cumplimiento en lo público. Y en ese sentido, quiero preguntarle, secretaria, ¿cómo están sustituyendo los municipios, desde la información que tienen ustedes en la secretaría, la pérdida del Fortaseg? Y si hay algún cambio en el horizonte a las reglas del Fortamun, ¿cómo se propone, cómo nos propone desde la secretaría, esa sustitución por la pérdida, por los cambios en el Fortaseg? De acuerdo. Bien. Tiene, para dar contestación a la pregunta, la secretaria de Ciudad de Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, hasta por cinco minutos. Sea tan amable, secretaria. Muchas gracias, diputado. Yo le estaba diciendo a la presidenta de la comisión que estaba buscando el tiempo, a qué horas respondía a dos o tres preguntas que han sido generalizadas. Y pues la verdad es que a mí sí me gusta venir y responder. Podrá no estar de acuerdo con mis respuestas, pero a mí sí me gusta responder. Decirle primero que efectivamente se eliminó el Fortaseg para el presupuesto del ejercicio 2021 y no se consideró el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2022. ¿Para qué servía el Fortaseg? Eran alrededor de cuatro mil millones de pesos y esta honorable Cámara de Diputados ya no incluyó el Fortaseg en el siguiente ejercicio presupuestal. ¿Pero qué dio a cambio? ¿Qué cosa es lo que pasó con esos cuatro mil millones? Hoy los municipios recibirán por medio del Fortamun 95 mil 547 millones 846 mil 713 pesos. Hay un incremento total de 9 mil 665 millones 707 mil 920 pesos con respecto al 2021. Lo cual representa un incremento sustancial de lo que normalmente le daban a los municipios. Quiero decir, y me regreso a mi primera línea de exposición, Fortaseg, cuatro mil millones 288 municipios. Fortamun hoy 95 mil 665 millones para los 2 mil 471 municipios. Ese es el cambio a la pregunta que usted hacía de lo que ustedes aprobaron aquí en la Cámara para 2022. Sin embargo, el tema tiene usted razón en que las policías necesitan más fortalecimiento, más capacitación. También estamos de acuerdo en esa aseveración que han hecho el día de hoy varios en su intervención. Tiene razón en que la Secretaría tiene el modelo de policía y justicia cívica que tenemos que estar desarrollando, no con mil municipios, que son los que atendemos actualmente, sino deben ser los 2 mil 471 municipios. Entonces, esa es la respuesta inicial a lo que usted dice. Independientemente de eso, el FASP, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tiene un recurso que se da a los gobiernos de los estados, como ustedes saben, y en el caso de varios de los gobernadores, ellos sí hay una decisión de que le den recursos de ello a los municipios. Acabo de estar en el estado de Durango en una entrega de patrullas y el gobernador dice, estas son las patrullas del estado y estas patrullas, este equipo va para los municipios, independientemente del color que se tenga en esta entidad. Entonces, solamente decir que yo me comprometo a seguir trabajando con esta Comisión de Seguridad Ciudadana para revisar esta petición que ha sido reiterada por varios de ustedes. Sí, yo me comprometo a la revisión de este asunto. Gracias por la colaboración y la revisión del tema. Tiene de nueva cuenta el uso de la voz el diputado Carlos Basave Alaniz para dar la réplica en cuanto a la pregunta. Gracias. Pues en ese mismo sentido, muy brevemente, secretaria, presidenta, dentro de los trabajos de la Comisión, dentro del diálogo, del trabajo en conjunto que vamos a establecer, incluir también el tema de la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica y comenzar por hacer un diagnóstico claro, un mapa claro con datos basado en la evidencia para saber cuántos municipios al día de hoy lo han implementado para poder ir avanzando en los trabajos de la Comisión dándole seguimiento a todo este tema. Gracias.